¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se han generado súbditos! ¡Suscríbete al canal! 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 Mantén la cabeza agachada. No tengo tiempo para cuerpos. Se acabó el trayecto. Ha muerto un enemigo. Ha muerto un enemigo. Venga, me gustan los objetivos jóvenes. Venga, me gustan los objetivos jóvenes. Venga, me gustan los objetivos jóvenes. Ha muerto un enemigo. Venga, me gustan los objetivos jóvenes. ¡Gracias! No tengo tiempo para juegos. 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 Ha muerto un enemigo Equilibremos el marcador No tengo tiempo para juegos Ha muerto un aliado Siempre hay problemas Siempre hay problemas ¿Tienes tu suerte? Equilibremos el marcador ¿Tienes tu suerte? 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 ¿Alguna idea brillante? ¡Apuesta bien! Mantén la cabeza agachada. ¡Epiligrense el marcador! ¡Apuesta bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿A qué estás jugando? ¡Suscríbete! 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 ¡Ha muerto un enemigo! ¡Un asesinato doble! ¡Aniquilados! ¡Suscríbete al canal! ¡No tengo tiempo para juegos! ¡Equilibremos el marcador! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!